Gracias por continuar con nosotros en esta revista Tele15. Hoy, Alcibíades y Simón y yo estamos privilegiados de tener con nosotros un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor diputado Elías Huesin Chave, presidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Un gran político y activista nacional de nuestro país. Bienvenido, doctor, a este programa de la revista Tele15. Es un placer para mí compartir con ustedes en esta mañana con tantos temas que hay pendientes. Estamos a la orden de ustedes. Doctor, queremos iniciar inmediatamente con uno de los temas principales. Estamos a dos días de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Queremos saber su posición. ¿Qué temas cree usted que debería tratar el presidente Abinader para la población dominicana? ¿Qué pudiera faltar? ¿Qué en este tiempo de mandato, qué le ha faltado al gobierno de Abinader? Mira, yo pienso que el presidente Abinader ha tenido que enfrentar varias crisis. La primera, como todos sabemos, del COVID, asumió la presidencia en el apogeo de esta pandemia. Y hubo de tomar medidas extraordinarias. Nosotros en el Congreso fuimos testigos de que eso sucedió para la adquisición de las vacunas y ese tipo de cosas. Es decir, que un presupuesto que estaba estimado para programas prometidos en campaña, hubo que sacarlo del mismo para eso. Ahora se presenta esta situación de Ucrania y Rusia y es seguro de que países como el nuestro vamos a sufrir consecuencias negativas. La inflación producto del alza de los combustibles ya se está verificando en el mercado internacional. Eso va a repercutir en la República Dominicana. Nosotros recomendaríamos al presidente que tome muy en cuenta la parte alimenticia, sobre todo del pueblo dominicano, de la gran masa. Yo diría que INESPRE debería tener un activismo mayor en los próximos días y debería de aprobársele un presupuesto mayor, masificar la venta de alimentos asequibles a las masas populares, a los sectores más vulnerables. Eso podría ser una medida u otra. Hacer lo propio con promeses, también otorgarle fondos extraordinarios para que la medicina, las esenciales que consume el pueblo, hipertensivos, pastillas para la diabetes, le llegue también a un costo razonable a la masa pobre del país. Eso, esas serían dos medidas que yo entiendo que el presidente podría tomar en cuenta y coordinarla con el Congreso Nacional. Porque ante una situación como la que se está viviendo en Rusia y Ucrania ahora mismo, tenemos que unificarnos, tenemos que tratar de dejar un poco la parte política y pensar en el país de manera institucional. Para estos fines y otros, sería necesario acudir a nuevos empréstitos, como hemos visto que a partir de la llegada del presidente Abinader, pues se ha enfocado bastante en fortalecer la economía, pero sobre la base de préstamos, ¿qué usted considera? Mira, hay una realidad. El sistema financiero internacional, del cual nosotros somos parte, como país en vías de desarrollo, todos los países parecidos al nuestro, tienen que financiarse con préstamos. Ahora bien, hay préstamos de calidad y hay préstamos que entiendo que deberían de pensarse mejor. Y pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer cinco préstamos a la vez ahí en la Cámara de Diputados, de los cuales apoyamos dos y rechazamos tres. Bueno, los dos que aprobamos, uno era para la ampliación del metro de Santo Domingo, que creo que es una necesidad. Ante este caos que vemos en las horas pico aquí en la capital, de un tránsito desordenado, yo entiendo que eso va a mejorar. Otro préstamo para construir el puerto de Manzanillo, una obra que se está pidiendo desde Añales, por toda la línea noroeste, que va a beneficiar, que va a crear empleos, entonces nosotros lo aprobamos. Había otro que no lo aprobamos, que era para compra de bombillas, ese tipo de cosas. Entonces, es un préstamo que nosotros lo evaluamos y dijimos, no, este no lo vamos a aprobar. Entonces, cuando llegan ese tipo de préstamo, las personas, la gente lo que ve, bueno, aprobaron otro préstamo, pero lo interesante sería que estudiáramos bien de qué préstamo que estamos hablando, a qué interés, a cuántos años. Y creo que en esa parte tenemos que tener un balance. De manera que el presupuesto ya aprobado, que puede ser modificado por una ley, hay capítulos que podrían ser trasladados a esos dos renglones que yo propuse, o que estoy proponiendo, de Inespre y de Promesa, para que el impacto de la inflación que viene, porque viene, es más, yo creo que ya la estamos sintiendo, entonces, paliar esa situación. Sobre todo con los sectores vulnerables, con los pobres, que son los que más sufren de esta situación. ¿Los principales temas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados actualmente? Mire, hay pendiente varios proyectos interesantes e importantes, como es el Código Penal, que usted sabe que ha tenido escollos, porque queremos aprobar una pieza que fortalezca a la familia dominicana y por ende a la sociedad. No queremos un Código Penal que abra puertas para la disolución de instituciones, que son las que le dan vida a una nación, que son las que realmente hacen que un pueblo pueda crecer, pueda desarrollarse. Nosotros, en ese sentido, tenemos una posición firme con ciertos temas, como el tema del aborto, el tema de la ideología de género, el tema de la autoridad paternal, que en honda y hirondamente querían quitarlo, o aprobar el aborto y aprobar una serie de cosas, y nosotros nos oponemos. Eso lo ha detenido. Es más, tiene muchos años el Código, y esos temas son los que lo han detenido. Ahora, entendemos que hay más o menos un consenso y se va a conocer de nuevo, y esperamos que eso suceda. Hay un proyecto que ya se está conociendo, una comisión que yo presido, que es la Comisión de Junta Central Electoral, que es el Código Electoral. El Código Electoral fue introducido por el diputado Miguel de los Santos y Miguel Bogar. Es una pieza que unifica tanto la ley de partidos como la ley de ordenamiento electoral. Ahora mismo también hay dos propuestas de la Junta Central Electoral que se están conociendo en la mesa del diálogo, en esa mesa de trabajo, y esto va a complementar el trabajo que está haciendo la Comisión de Diputados. No son anteproyectos, son propuestas. Esas son propuestas, porque la Junta todavía no los ha sometido al Congreso Nacional en una visita que el Pleno realizó a la Cámara, que visitó al presidente Pacheco y yo estaba en la reunión como presidente de la Comisión, hubo el compromiso de que ahora, en esta próxima legislatura, ellos iban a someter ambos proyectos para así trabajar en una sola matriz, tanto uno como el otro, y el Código Electoral. Hay muchas cosas coincidentes, hay otras que debemos debatirlas y discutirlas para ver si de una vez por todas sacamos una ley electoral que no sea descuartizada, como ha sido, como ha pasado con la ley de partidos. A propósito del tema, va mi pregunta. En ese sentido, recientemente, el pasado martes, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, declaró contrario a la Constitución de la República, el artículo 44, en el numeral número 7, que habla de la propaganda en la precampaña. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Nosotros hablábamos de que fue una ley aprobada a vapor. Sí, al vapor. ¿Cuál es su opinión en ese sentido sobre esa evacuación de la sentencia? Tiene 26 declaraciones de inconstitucionalidad emitidas por el Tribunal Constitucional. Y esta es la última. Y estamos totalmente de acuerdo con la posición del Tribunal Constitucional, porque es que usted no puede, en un tiempo como el que vivimos ahora, prohibirle a una persona que se dé a conocer. ¿Y cómo se va a dar a conocer? A través de los medios de comunicación. Ah, que es un precandidato. Bueno, pero tenemos que conocerlo también. Como tú dijiste en tu comentario, bueno, los candidatos mayores los conocemos, pero hay otros que tenemos que conocerlos. Así es. Entonces, para eso están los medios de comunicación. Creo que fue una decisión atinada. Y, lamentablemente, esa es una pieza que yo diría que pasará a los anales del Congreso Nacional como una ley frustrada desde que nació. O sea... Tiene muchas lagunas. No, no, no. Fue con mucha prisa ahí. Sí, porque fue una ley que se quiso politizar, se politizó realmente. Y fíjese que ahora hay partidos que exigían métodos para hacer primaria y ahora no lo van a usar. No lo van a usar. Entonces, era una ley precisamente para eso. Óyeme. Entonces, no estamos, los legisladores no estamos para eso. Tenemos que legislar de cara al mediano y largo plazo. Podrían haber limitaciones al poder ejecutivo, por decir, no estamos hablando de tal o cual presidente, del presente, del pasado, del futuro. Si al ejercicio gubernamental, ¿algún tipo de limitación para que lo que observamos en algunos momentos, proselitismo desde el Palacio Nacional, con los recursos del Estado, esta ley pudiera tocar estos temas sencillos? Claro, va a haber un control de esa situación y se va a disminuir el costo de las campañas en los partidos. O sea, se va a poner un tope y se van a poner sanciones porque resulta que si tú pones prohibiciones, tú tienes que poner ahí mismo las sanciones. De lo contrario... Así es, sanciones aplicables. Exactamente. De lo contrario, lo que tú estás es haciendo una ley retórica, muy bonita tal vez, muy bien escrita, pero tiene que haber sanciones yo participé como observador en El Salvador, en las últimas elecciones congresuales y municipales y El Salvador me sorprendió con la forma en que manejó esa votación. Yo vi con mis propios ojos personas que eran sometidas, que eran sacadas de la fila porque se entendía que estaban comprando y eso y ahí mismo se le hacía un instructivo o sea, una instrucción y se sometía a la justicia y se sacaba de la... y no podía votar. Que son marcos de referencia para... Sí, 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 claro. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Ahora bien, nosotros vamos a dejar en... o uno de los criterios que tenemos, obviamente yo no lo puedo decidir, eso lo decida el consenso, es que aquí de una vez y por todas el voto sea electrónico y que sea un sistema fiable porque allá en El Salvador precisamente era electrónico. Con protección de algoritmos. Sí, sí, o sea, hacer algo que no genere dudas porque es muy difícil para un candidato, un líder comunitario ir a unas elecciones y tener que buscar millones de pesos para poner delegados en las mesas para que le cuiden el voto. Cuando... Eso adicional a los recursos que reciben los partidos políticos. Exactamente, o sea, entonces todo eso tenemos que eliminarlo. Pero bueno, transparentando el sistema. Claro. Un sistema de votación en el cual tú votas electrónicamente, eso va a un servidor, tú no necesitas un delegado para eso porque eso va a un lugar donde sí va a haber delegados técnicos de los partidos, obviamente. Pero se va a... Pero muchas veces los delegados técnicos y me consta, a veces no son tan puros como... No, claro, pero estamos hablando ya de un sistema porque yo lo viví, eso. Yo estoy hablando de una experiencia vivida. Usted sabe que en la práctica es difícil porque aquí el desmonte de esto porque la logística independiente, de manera independiente los candidatos deben llevar esa logística, de lo contrario se quedan en la gatera y no ganan. Eso tenemos que ir... Eso es un riesgo. Eso tenemos que irlo eliminando. Y el código electoral... Sería el último. El código electoral que vamos a aprobar, Dios mediante, tendrá medidas serias para que evitemos eso y para que haya igualdad. El pica-piquismo, le llaman a eso allá. Y para que haya igualdad y para que la democracia se fortalezca, para que no sean dos o tres los que tengan el chance siempre de salir electos, sino que haya un abanico de posibilidades. Doctor, el partido de la Mata de Plátano, el partido quisqueyano, demócrata cristiano, ¿en qué etapa se encuentra en estos momentos? Nosotros el día 12 de marzo vamos a realizar un pleno de dirigentes a nivel nacional. En ese pleno ya tenemos programado tomar medidas que tienen que ver con el reordenamiento del partido. pero también allí vamos a anunciar una serie de plataformas digitales que estamos trabajando a los efectos del partido relanzarse. Esa reunión del 12 de marzo va a trazar una pauta. Allí vamos a tomar decisiones en relación con las convenciones que tienen que quedarse a fines de año o a principios del año que viene. Usted sabe que para preparar una convención eso requiere reordenar el país el país completo, los municipios, las provincias. El partido está muy bien. Yo pienso que somos un partido que representamos somos un sector del pueblo dominicano que piensa como nosotros, somos un partido de derecha, un partido conservador que cree en los valores de la patria, de la nación, que cree en Dios, que tiene temor de Dios, que inicia sus reuniones siempre con una oración al Señor y que entiende que aquí hay que fortalecer la familia a esos efectos precisamente en esta legislatura vamos a trabajar un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia que funde Juventud y Mujer en un gran ministerio. Eso lo vamos a trabajar porque es una de las propuestas nuestras de campaña de siempre. Nosotros entendemos que podemos ser una opción más adelante junto con otros partidos que piensen igual que nosotros que le dé al pueblo dominicano esa opción porque hasta ahora las opciones que hemos tenido y que nos han gobernado son de centro izquierda dentro de la franja ideológica tenemos que ubicarnos el partido revolucionario moderno es un partido afiliado al foro de Sao Paulo la fuerza del pueblo es un partido afiliado al foro de Sao Paulo y al grupo Puebla el PLD por igual esos son los partidos que gobiernan y han gobernado nosotros no nosotros firmamos la carta de Madrid del foro de Madrid y hay otros partidos que lo han hecho también o sea que somos podríamos ser un balance y un equilibrio político y que el pueblo dominicano pueda tener otras opciones porque siempre tenemos lo mismo están preparados para candidaturas locales en diferentes puntos del país y vamos a fusionar esta pregunta junto con la de mi colega Jesús Uribe y que usted la responda nos queda pocos minutos brevemente usted habló al principio con relación al conflicto que tenemos con Rusia y Ucrania de cómo afectaría comercialmente a la República Dominicana esto sería posible aún con la relación comercial que tenemos nosotros con Estados Unidos y cómo cataloga usted la posición de Estados Unidos con relación a este conflicto de Ucrania mire Ucrania ha sido una víctima histórica de conflictos muy serios de tragedias horripilantes hay que recordar que en el año de 1932 al 33 cuando Stalin gobernaba la Unión Soviética se produjo aquella hambruna forzada porque fue cercado prácticamente a Ucrania que se llamó el Holodomor donde murieron aproximadamente cuatro millones de ucranianos una de las medidas más tenebrosas que tiene en su pedigrí el dictador el tirano José Stalin ahora lamentablemente toda guerra es una tragedia y nosotros rechazamos por ende esta agresión que ha hecho Rusia a un país que se ha venido desarrollando y que es un país como los otros que eran parte de la Unión Soviética y que tiene derecho a tener su soberanía sin embargo también tenemos que reconocer que en la geopolítica la que se da allá hubo un manejo un manejo que yo no sé si fue aposta o si fue que no había más remedio que hacerlo así que era garantizarle a Rusia que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN con una simple declaración que Estados Unidos hiciera ahí mismo terminaba ahí mismo terminaba el conflicto no se hizo y entonces entendemos que y ustedes lo saben bien que una guerra genera por un lado genera pobreza y luto pero por el otro lado genera mucho dinero a los sectores que siempre se benefician de la venta de armas y de una serie de cosas entonces en ese sentido no estoy bajo ninguna circunstancia justificando lo que ha hecho Rusia pero me luce que también Putin se vio obligado en cierta medida a garantizar la seguridad fronteriza porque vamos a estar claro cuando Nikita Khrushchev mandó los misiles a Cuba que hizo Estados Unidos no aceptó esto le dio un ultimátum a los rusos que tenían que sacar los misiles porque eso amenazaba la seguridad de los Estados Unidos entonces estamos hablando de un lugar de Ucrania que hace frontera precisamente con Rusia y Rusia en ese sentido como una potencia porque Rusia es una potencia lo mismo que China entonces usted puede imponerle a una república bananera todo lo que usted quiera y con eso yo no quiero decir que nosotros somos bananeros nosotros somos mucho más que eso pero a nosotros se nos quiere imponer que toda la población haitiana venga aquí y nosotros no tenemos la fuerza o no tenemos no somos una potencia para pararnos en dos patas y decir que no doctor un minuto para que cualquier mensaje que desee enviarle al pueblo dominicano al gobierno como también a los miembros y militantes de su partido pues tenga usted la oportunidad de externarla no y respondo parte de tu pregunta que es que nosotros estamos trabajando candidaturas independientes tanto a nivel congresual como municipal vamos a llevar una serie de candidaturas importantes de líderes importantes y no descartamos en cuanto a lo congresual y a lo municipal alianza con otras organizaciones y lo presidencial en lo presidencial nosotros a partir del día 12 de marzo vamos a comenzar a tomar opiniones del partido para que sean sea el mismo partido que consensualmente establezca la estrategia al respecto muy bien 30 segundos para que emita un mensaje final a sus militantes nada yo le pido siempre al señor que que actúe de manera directa en la familia dominicana que luchemos para que la ley 44 guión 2000 se aplique en las escuelas de la república dominicana y se pueda leer la biblia antes de comenzar las clases yo creo que eso va a ayudar mucho a que combatamos la delincuencia y otro tipo de inconductas que se dan ahora mismo en los planteles escolares con usted siempre será interesante conversar de estos y muchos temas interesantes para la sociedad dominicana así que agradecemos el gesto de habernos acompañado durante todo este espacio de tiempo gracias a ustedes mis queridos amigos muchas gracias por mantener la sintonía les exhortamos que continúe con la programación de digital 15 y tele micro internacional nos vemos la próxima semana bye bye